Uno de los palacios más notables, más increíbles y más conocidos, no solamente de Inglaterra, sino que de toda Europa, es Hampton Court Palace. Y tal cual, como lo dice la palabra, es una corte, es decir, es la residencia de la corte de los reyes, de los famosos monarcas Tudores del siglo XVI. Fue construido como palacio originalmente para el Cardenal Woolsey, que es el último cardenal católico de Inglaterra. Pero posteriormente el palacio le gustó tanto a Enrique VIII que lo hizo suyo. Aquí, en estos rincones, en estas cámaras, en estas piezas, en estos pasillos, se escucharon famosísimas frases que originaron el comienzo de la Iglesia Anglicana, la separación con la Iglesia Católica de Roma y las intrigas que se generaron entre Enrique VIII y sus cinco mujeres. Este es un lugar tremendamente importante para la historia de Inglaterra, pero también para la historia de Europa. Y con el paso del tiempo, después de la llegada de los Tudores, fueron reemplazados por los reyes estuardos, y después de eso, el palacio perdió la importancia que originalmente había tenido. Gracias. 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 Gracias.